Hola chavis, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo de Clash Royale En este vídeo les traigo un besito que les va a encantar, familia Les traigo un mazo de cementerio con la nueva corta Que es el Gran Minero, ¿ok? Un mazo muy divertido, un mazo muy roto Un mazo muy fuerte y vamos a empezar A darle una vez, por cierto, no se olviden, código yo soy Rick En la tienda de Clash Royale, si piensan comprar su pase Royale O cualquier oferta, lo agradecería muchísimo Y pues ya está, vamos a darle, familia Aquí está el mazo, por si alguien lo quiere copiar, por cierto Si alguien dice, oye Rick, no tengo este compa, utiliza el Bowley También sirve con Bowley, ¿ok? Pero obviamente yo prefiero esta versión con el Gran Minero Ahorita sí funciona bien el Gran Minero, ¿va? Para que lo tengan en cuenta, no se olviden tu record like Si no estás suscrito, te invito a que suscribas Y en Instagram estoy siendo muy activo ahorita, gente Tengan en cuenta que ahorita no estoy en casa Entonces cuando yo vuelva a casa voy a subirles más contenido Pero, o sea, más contenido de Clash Como siempre lo habían visto Pero ahorita como estoy turisteando Ahí también estoy convirtiendo Algunas que otras cosillas para que vayan a seguirme En Instagram, está en la descripción de este vídeo Vamos, lo tengo que entrar al amigo Radoin A darle, hermanito, mira, flechas Porque quiero y puedo, punto, pum Preparamos, eh, nada Ok, viene Megasbirro por el lado derecho Creo que lo que más me conviene ahorita es soltarle un Gigante Y simplemente esperar a ver que acompaña A ver, ¿lo dejas solo o lo acompañas? ¿Lo dejas solo o lo acompañas? Va, lo dejas solo Tengo un pequeño problema, gente El pequeño problema es que tiene Baby Dragon Ese Baby Dragon es bueno en contra de los Bats de la Bruja Pero para contrarrestar eso Bueno, ¿sabes qué? No, nada más, güey Nada, 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 nada Iba a gastar algo más, pero no, ¿para qué? Así estamos bien Estamos bien Ok, me suelta Rayo, no importa No importa, no importa, no importa Porque eso termina muriendo Perfecto Bueno, igual esa habilidad fue muy rancia, honestamente Fue demasiado, demasiado rancia Sí, fue muy mala No, no utiliza la habilidad como ya la solté No sé, es que... Si no quería que muriera mi Gran Minero Pero lo solté muy rápido Muy lento la habilidad Si yo lo hubiese soltado antes El Gran Minero hubiese servido mucho más Va, me suelta eso por allá Yo respondo con Cementerio por el lado izquierdo Ok A la vida Ya con un Barbarito se fiende, bro Ah Bueno ¿Qué se le va a hacer? Mira, soltamos por aquí Gante Soltamos por acá una Bruja Porque voy a necesitar los Bats de la Bruja Para bajarme rápido al Golem Ahora que lo pienso Pues tengo este compa, güey Con este compa me lo bajo muy rápido Se me había olvidado Se me había olvidado Que con este compa me lo bajo muy, muy rápido Sí, 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 sí Sí, 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 sí Me viene súper, súper bien Y ahora ya con una bola de nieve Ralentizo todo Eso Ahora Flechas Listo Mátalo No, qué lástima Qué lástima que sacó Bats Pero bueno Mira, al menos el Baby Dragon Pues ya fue el único que me conecta a mi torre Podría soltarle Bats Pero sería demasiado elixir Lo que tengo que hacer ahorita Simplemente esperar a que eso termine muriendo Y ahora yo recargar el elixir Para armarle un bus grande desde atrás Van a ver ahora Chequen esto, eh A ver, esperamos Esperamos, esperamos, esperamos Y mira Primero Bats Gigante Cementerio Ok, así va a ser Va Va, 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 va Va, va, va Va, 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 va El único problema es que ahora Claro que sí me solta el Baby, güey Ajá Pero pues ni pedo Voy a soltar ahora a la Bruja Ajá Ajá Ok Verá Puede ignorar a ese leñador Lo que sí Es que ahora suelto esto justo acá Con esto acá Con cementerio Y ahora ejerzo esqueletos para bajarme rápido al golem Bola de nieve Para tratar de filtrar un poco de daño humilde Que pues obviamente no filtré casi nada O tal vez sí A ver A ver, a ver, a ver O sí Mucho daño humilde Ok Wow Tumbe torre, men Honestamente no pensé tumbar la torre, eh Se los juro No pensé que iba a ser tumbado la torre No pensé que iba a poder tumbar la torre tan así Ok Esto aquí Bola de nieve ya Ok Esa bola de nieve es buena Bien, me tengo que gastar tornado Flechas para que muera la bruja Bien, perfecto Termina muriendo la bruja El gigante conectando su torre Vamos Si me sueltas golem Te suelto gran minero A ver, esperamos un poquito Ok, no Bruja nocturna por acá Vámonos Ok Dividimos Acá Mucho daño Mucho daño Mucho daño Vamos Ok, ok, ok A ver, a ver, voy a ser sincero Tampoco es tan fácil utilizar este mazo, eh Tampoco es tan fácil utilizar este mazo, eh Igual una cosa A mucha gente Le va a servir más este mazo Pero Con Megasbirro En vez de bats Ok Con Megasbirro En vez de bats Así Ok Porque Contra tropas aéreas Por ejemplo Baby dragons El Megasbirro puede hacerle muy buen frente Y los bats Pues la verdad que no sirven mucho En este match Si era complicado Porque pues bueno Me incomodó bastante El hecho que tuviera baby dragon Que tuviera bruja Y no sé Pero bueno Al final no la terminamos ganando No la terminamos llevando Pero sí Eso que les acabo de decir Es importante El baby dragon Si es bastante molesto Voy a llevarlo de nuevo con bats Pero Para que lo tengan en cuenta Pueden llevar también Megasbirro En este mazo Megasbirro y bowling Ojo eh Para que lo tengan en cuenta Vamos ahí Ojo También tengan en cuenta Que el gran minero Ahorita Está bueno Entonces por eso Si me gusta esta versión de mazo No sé que tan fuerte esté con bowling Pero Lo pueden sustituir por bowling Al gran minero Nomás para que lo tengan presente pues Mira voy a soltar esto aquí Voy a acompañar con Con esto Eso ahí Eso ahí no hace nada Bueno que acabo que ni quería hacerle nada wey Bueno pues Está bien Está bien Es que saben cual es el problema bro Me están tocando mazos Que llevan por ejemplo Verdugos Que llevan baby dragons O sea Verdugo tornado es muy molesto La valquíria también es muy molesta Porque yo llevo el ejército esqueletos Y el ejército esqueletos En este match prácticamente Ni me va a servir Ni me va a servir Pero Lo que si puedo hacer es esto Miren chequen esta eh Primero Voy a soltar bola de nieve Nomás para ciclar Literalmente bola de nieve Solo para ciclar Ok Después Gigante para hacerle frente A su valquíria Ok De hecho también era buena idea Atacar Y defender combats Para que lo tengan en cuenta Ahí era muy buena idea también Atacar Con gigante y cementerio Y defender combats Si Era de hecho muy buena opción Muy muy buena opción Y de hecho Lo que voy a hacer ahorita es Atacar con cementerio Si Ok Ya que me gasto eso Ahora me va a querer gastar los duendes Claro que si Pero yo le suelto las flechas allá Claro que si Ya no tiene tronco Eso es importantísimo Los esqueletos van filtrando daño por ahí Ahora tenemos al gran minero Que se va a bajar a la valquíria Que estoy seguro que se la baja Yo confío Dale Dale Revientala amigo ¡Pum! ¡Vamos! Grande máster Eso Eso Es que está muy duro gente Está muy muy duro Entonces A ver Ay buen predict Van predict Van predict Van predict de su parte Van predict de su parte Muy buen predict de su parte amigo Claro que si Va a dar gran minero por acá Creo que al gran minero Le puedo sacar mucho valor Simplemente soltándolo así Ahí está Porque miren Ahora ya Me soltó Eso ahí Uy Esto es para que me suelte el tornado Güey Para que me suelte el tornado Suéltalo Claro que si Lo suelto Lo cambio de línea Vámonos Güey Tenía que cambiarlo antes Ocupaba poquita más vida Ese compa Ocupaba poquita más vida Y hoy se ha salido muy bien Ok 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 El match es complicado Pero Te consigues Te consigues Va que el monta se lo pegue uno Que el monta se lo pegue uno Que el monta se lo pegue uno Vamos Vamos Espera Vamos Predicte donde es Ahora si Otra vez Güey Es que ya casi no salen esqueletos Como antes O sea Ese esqueleto final Se nota eh Ese esqueleto final Se nota güey Se nota mucho Y tengo miedo aquí Vámonos Que tienes que defender eso güey Ojo la bruja le va a meter mucho daño gente Esa bruja le anda tomando la torre eh Esa bruja le anda tomando Yo sabía Yo sabía Yo sabía Yo sabía Yo sabía Güey Vamos Vamos Si Es que era mucho daño Mucho daño lo que estaba recibiendo Una bruja Como está invocando bats Pero es que la bruja también Mete mucho daño Cuidado con las brujas nocturnas gente Yo sabía güey Igual el match estaba horrible La verdad Ustedes miraron el match Estaba asqueroso Pero bueno Al final lo terminamos llevando Vamos a reclamar esta vaina de por aquí Ojo A ver Eso Perfecto Ay 40.000 de oro Aló 40.000 Y a darle Otra partida de más caballeros Vámonos Vámonos Vamos a ganar Venga Vete contra el amigo Prince Ali Dale Pum Vámonos Qué bonito Qué bonito Qué bonito Ok Me suelta tronco No pasa nada amigos Vamos a esperar un poquito A ver si me suelta algo más A ver Entonces lleva un lockbait Bueno Ah bueno Lleva el barril también Ok A ver ¿Me queda algún bat vivo o no? No Es que si me quedaba algún bat vivo Ya no sueltaba Pero pues como murieron Pues sí A ver A ver Espera ¿Sabes qué? Sí Es que entre comillas Por una gota de elixir Lo defiendo Así que creo que sí vale la pena Ok 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 Esto también es bueno Y aquí yo tengo el ejército Esqueletos Para defenderme De su barril de duendes Aquí Ojalá no me haga predict Bien No me hace predict Perfecto Ya me gastó el tronco Eso es muy bueno para mí Porque ahora Yo sé que ella no tiene guardias Entonces con los bats Con la bruja Le voy a molestar mucho Y preparo flechas Por si le puedo sacar Un poquito de valor por ahí Por ejemplo acá Listo Bien 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 Filtramos un poco de daño Si se nota wey El esqueleto final Hubiese hecho bastante daño Hubiese hecho unos 200 300 más de daño El esqueleto que le quitaron Al cementerio Pero bueno A ver espera Acá Ok 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 Recibí demasiado daño Wey es que me esperé mucho Con la bola de nieve Es que quería pegarle También los esqueletos Del barril de esqueletos Pero no me salió A ver que me suelta aquí Vamos a ver ¿Guardias? Supongo No amigo No amigo tan listo Bueno A ver Flechas allá No guardias No se regresen wey Bueno Ahí salió bastante mal eso Lo que tengo que hacer Es utilizar ejércitos esqueletos Y bola de nieve Para el barril de esqueletos Van a ver Eso es lo que voy a hacer ahorita Si Bueno Mejor no Ok 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 Ah bueno Más o menos fue así Está bien Está bien La verdad estuvo bastante bien Dentro de lo que cabe Estuvo bastante bien Me voy a seguir presionando Yo por eso Suelto nomás El gran minero Desde atrás Ajá Ok 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 Wey es que ese paquete real Está haciendo un paro Ese paquete real Está ayudando mucho Amigo Buena bola de nieve ¿Sabes que tengo que hacer wey? Tengo que armarle un push más grande Le estoy armando push muy pequeños Ok 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 Ya no tiene guardias Significa que yo voy a aprovechar Para meter presión por acá Vamos 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 Eso Flechas por allá Pa 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 Bola de nieve aquí Pum Wey no Ya no sirve tanto el cementerio Men se nota demasiado Se nota demasiado Ese esqueleto que le quitaron wey Leés No hay discourse Pero no hay No hay ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios, gané, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Güey, no, ya! Ya, no jueguen este vaso, o sí, o como quieran, güey, pero... ¡No! ¡Men, qué difícil! ¡Qué difícil, güey! ¡Lanzadardos! ¡Guardias! ¡Ay! Y para defenderse el cementerio, eso es muy bueno, güey Gente, vamos a aumentar una última partida, por eso Mmm, tengo miedo Hay miedo, pero, pues, ni pedo ¡Ni pedo! Entro contra Barracuda 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 Dale Estamos ready Pero con miedo Tal vez con el Megasbirro me serviría más este mazo, eh Bueno, al menos ahorita, en las partidas que me están saliendo, el Megasbirro hubiese sido muy bueno Sí Mejor jueguenlo con Megasbirro, gente Jueguenlo con mejor con Megasbirro Al parecer les va a servir más Es que también tengan en cuenta que el Megasbirro lo puede utilizar como tanque para el cementerio No es como los bats Pero, bueno, para que lo tengan en cuenta Por si lo quieren utilizar así También lo pueden utilizar con Megasbirro El Megasbirro es una carta muy, muy fuerte Muy, muy fuerte Te ayuda para defenderte tanto como drogas terrestres como aéreas Es una carta muy letal Que va a incomodar mucho a tus rivales si lo estás llevando, ¿ok? Va a incomodar demasiado a tus rivales Miren, ahorita prefiero mejor no gastarle nada Siendo que en el Ixir por 2 me puede beneficiar el match No estoy totalmente seguro Pero voy a confiar en que sí Vamos a darle Estamos ready A ver, igual puedo empezar con el Ejército de Esqueletos desde atrás, eh Pero, a ver, también les quería decir un comentario No se está notando, güey, pero el cementerio se nota que hace mucho menos daño, eh Por un solo esqueleto hace mucho, pero que mucho menos daño O sea, cada cementerio que suelto estoy seguro que hace menos de... O sea, antes hubiese dicho 300 de daño, 400, 200 Cada cementerio que soltaba Ahorita, no Ahorita ya no hace ese daño Y se los puedo confirmar al 100% Porque ustedes saben que la temporada pasada yo estuve utilizando demasiado el cementerio Entonces, me doy cuenta muy, muy claro de... Muy fácilmente, pues, de ese tipo de cosas Y bueno, no sé, no, no me gusta No me está gustando tanto el cementerio, eh Con Ejército de Esqueletos desde atrás Güey Va, suelta a Megasbirro Va, soltamos a Gigante por acá Va Soltamos Ya valió este pedo, güey Ya valió este pedo, bros Ya valió este show Ay, qué bueno que pude absorber el rayo, amigo Es que el Gigante Eléctrico le hace mucho counter Boludo Es que el Gigante Eléctrico le hace mucho counter O sea, les explico Yo no puedo pasar Yo no puedo pasar Tan fácil, pues Tan fácil, yo no paso Lo que tengo que estar haciendo es atacar con cementerios Tengo que estar atacando Tengo que estar atacando, güey Si yo no ataco, pierdo El match es totalmente No, men Gente, me están tocando muchos counters, güey Yo no sé qué le pasa al universo, pero 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 esto no es justo No es justo No sé qué tiene el universo en contra de mí ahorita Pero Pero, men No, no, no Esto no es justo, bro Esto no es justo, boludo Esto no es justo, bro No me sentes tornado No me sentes tornado No me sentes tornado No me sentes tornado Pero solo un poco Una, dos, tres Cartas Cuatro No, men Es que está muy feo, bro Está muy feo No, men Les iba a decir ¿Saben qué mejor no utilice? Bueno Pruébenlo Pruébenlo Y me comenten qué tal les va, güey Pero es que a mí me están saliendo muchos counters La neta, güey La neta, el chilazo Me están saliendo demasiados counters, bros Pero counters duros Counters macizos ¿Recuerdan cuando yo utilizaba el gigante eléctrico? Digo, el gigante eléctrico El globo leñador Güey Pues parece 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 O sea, cuando yo utilizaba el globo leñador Siempre me salían ballezas con tornado y estructura Me salían full cohetes Me salían gigantes eléctricos Me salían puros counters, güey Y ya me cambiaba de mazo Y ya Paz y tranquilidad Tengo miedo de que sea este mazo igual, eh No sé Igual y con megasbirro puede servir más Eh, para que lo tengan en cuenta Igual y con megasbirro puede servir más Pero me da cosa Bueno, una cosa ¿Puede ser con megasbirro? Oye, salte, güey, ya Yo no sé qué le pasa al internet aquí, eh Bueno, y eso que estoy con datos ¿Qué pedo? Bueno Estaba considerando Que también con dragón infernal, gente Pueden probarlo con dragón infernal Ok Este mazo me comentan Qué tal les va Si le meten dragón infernal, güey Si le metes dragón infernal En vez de bats Ojo Puede ser dragón infernal O puede ser Megasbirro A ver Este ciclo se me hace muy cómodo Pero contra dragones eléctricos Contra gigantes eléctricos Sí es muy molesto, la verdad O sea, todo este tipo de mazos Que tienen muchas tropas pequeñas Contra gigantes eléctricos No hacen nada La verdad no hacen nada Igual me sorprende Que pude aguantar, pues, algo Pero bueno O sea, esto fue partida, gente GG Aquí está el mazo Espero les gusta Espero les sirva Más que a mí Honestamente Porque, pues, güey, qué pedo Con estos partidos, men O sea O sea, los match estuvieron asquerosos La verdad Todos los match estuvieron asquerosos Pues, ni pedo Parte de Clash Royale Y bueno Espero les haya gustado Espero les haya divertido el video Al menos Recuerden que toda la noche Estoy haciendo directos en mi canal de Twitch Chequen la descripción de este videazo Y pues eso Con esto termina el video Espero que te haya encantado Un enorme like Y tu suscripción Se agradecería Un saludo Síganme en Instagram Nos vemos mañana con un nuevo video Chao, chao 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 Chao